Dice la palabra de Dios que delante de Jesucristo, delante de su nombre, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, el Padre cuando se alaban a ese señor de señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!